Y como parte del compromiso que el mundo hispánico tiene con la comunidad latina en Estados Unidos viajamos hasta el centro de atención de Eden, aquí en una ciudad al norte de Texas en donde se encuentra detenido un inmigrante centroamericano el joven periodista asegura de que de regresarse a su país su vida corre peligro vino a Estados Unidos en busca de protección y seguridad pero lleva varios meses detenido en este centro de atención él asegura de que de regresar a su país morirá irremediablemente esta es su historia Mi nombre es Ronald Antonio Esquivel Galeano, soy de nacionalidad nicaragüense y por supuesto me dedico a lo que es el periodismo, periodista y comunicador social Ok, tú me puedes contar un poco sobre tu vida, me puedes decir exactamente por qué llegaste a este país qué te obligó a salir Básicamente pues comencé hace nueve años mi carrera dentro de mi carrera pues tuve cierta la oportunidad de trabajar para ciertos personajes políticos y saber un poco de la historia de ellos, tanto personal como privada eso me hizo ahorita, en abril, el año pasado, perdón, en 2018 me hizo el ojo o el centro para una persecución que se me dio en su momento por saber bastante de estas historias políticas y de ciertas atrocidades que se cometieron con mucha de la población dentro de ellos te hablo violaciones contra menores de edad y muchas cosas, atrocidades más que todo y pues cuando comencé en las protestas a hacer prácticamente reportajes de donde estaba realmente la noticia y los acontecimientos que estaban pasando pues se me dio la llamada, se me dieron llamadas de amenazas de muerte por parte, lógicamente, del gobierno y pues ahí comenzó, comencé a ser el centro de amenazas de muerte y que detuviera estas publicaciones y que no continuara ¿Hay algo en particular que te haya ocurrido y que tú quieras contárselo a la comunidad algo en específico que haya sufrido en tu país antes de emigrar a Estados Unidos? Sí, como te digo, no bastaron las amenazas sino que un 30 de mayo día las madres en Nicaragua pues se dio una de las marchas más grandes del país donde las madres marcharon por las muertes de sus hijos muchos jóvenes universitarios asesinados entre el 18 y el 19 de abril por la Policía Nacional y el gobierno, lógicamente, de Nicaragua y pues fui apresado ese día creo yo de que ya estaba en la vista de los paramilitares fueron ellos, dos de ellos en motocicletas quienes me encañonaron me despojaron de lo que es mi equipo de trabajo cámaras de videos, cámaras fotográficas luego fui entregado a la Policía Nacional la cual me golpeó como te había comentado anteriormente perdí mi rodilla en ese momento no les importó andaba bien identificado con un cintillo que decía prensa identificado con un programa de televisión que yo tenía también en mi país y aún así no les importó de ahí fue detenido y llevado a un centro de detención si se le puede llamar así llamado El Chipote y fue ingresado en una celda también de Mazamorra le llaman ahí en su momento y pues ahí fui torturado nuevamente rompieron mi nariz no les importó que llegaba herido por mi rodilla que iba inflamada también vino la tortura psicológica cuando te hablo de tortura psicológica era cuando ellos me hacían preguntas de que quién me estaba patrocinando para hacer todas las publicaciones que estaba haciendo yo les dije que no que todo estaba saliendo por parte de ética mía periodística y cómo no ser tener ese ámbito y esa ética periodística y ver todo lo que está pasando y no hacerlo saber a la comunidad internacional de hecho uno de los oficiales llegó cuando estaba en mi celda una celda por lo menos de dos metros por dos donde no podías ni acostarte la oscuridad no sabías si era de día si era de noche lo sabías por algún oficial que te decía la hora llegaba y generalmente te daban de comer lo que es la parte le llaman menudencia que es la parte final patatepo y esas cosas tenías que hacerlo comerlo porque cómo ibas a sobrevivir el hambre pues atacaba ellos llegaban y me trataban y se comían un oficial se comía una pieza de pollo delante de mí me decía oye que fácil que es que salga de todo esto dime quién realmente hizo todo esto quién te patrocinó y quién está detrás de todo esto para hacer esas publicaciones y te vas a ganar un plato de comida ese tipo de represiones esa era la que recibía en el chipote cuéntame un poco sobre el tipo de trabajo que tú hacías ¿tú te consideras algún tipo de activista en contra del gobierno? no básicamente Mario mi programa estaba enfatizado allá en lo que era la parte turística en Nicaragua promovía el turismo tenía ciertas amistades también dentro del gobierno como te digo de hecho trabajé para una productora que esta productora hacía muchos trabajos para el gobierno y para varios partidos políticos por ende conocí muchas historias tanto privadas como personales de muchos activistas y mucha gente del gobierno también todo esto pues con la persona que era el gerente de la productora pues se sabía mucho de hecho esta persona decidió en cierto momento participar en un partido político pero era una persona tan abierta Mario de que no le importaba decir las cosas y él sabía mucho mucho o sea tenía mucha información sobre esta gente esta persona ya está muerta ya te imaginas pues la calidad que tuvo o la forma de morir de él o mejor dicho cómo lo mataron porque realmente creo que fue no se declaró en su momento porque sabemos que una muerte en Nicaragua de un periodista pues no es investigada tiende el gobierno tiende a crear un espacio o creer en la mente de la gente o crear una historia realmente que no es y pues esta persona no prácticamente no soy un activista sino que cómo no tener esa conciencia porque yo estuve en el centro en el eje de la guerra en su momento vi personas caer madres recoger a sus hijos muertos suplicarle a la policía nacional que no los matara y vilmente a la policía dispararle con AK-47 rifles M-16 cuando esta gente solo se defendía con piedras y solo con una barra o con una barricada de aduquines es increíble cómo no tomar conciencia y cómo no llevar eso como te digo a la comunidad internacional cuéntame un poco sobre tus colegas ellos saben que estás aquí detenido ellos saben que decidiste emigrar al norte muchos de mis colegas pues de hecho los colegas que estaban en contra del gobierno muchos emigraron pero tengo ciertas amistades también fuera de Nicaragua que he hecho con el tiempo y pues ellos son los que me han ayudado como te digo me llevaron muchos saben que yo estoy acá precisamente son ellos los que me ayudaron a venir hasta acá ¿cuál era tu idea de venir a Estados Unidos realmente? te estoy sincero nunca me imaginé estar en esta situación no se me pasó mi vida era normal tenía mi trabajo tenía mis hijos una familia tenía tenía todo todo lo que puedo desear en la vida y es increíble como tantos años de tu día que dedicas a esta carrera de pronto se convierten en nada botado totalmente echados a la basura cuéntame un poco sobre cuando llegaste a México llegaste a la frontera y de repente sabías de que tal vez la cosa no era como la habías planeado y que te iba a tocar literalmente entregarte y pasar un proceso legal que podría costarte lo que ya vemos varios meses encerrado si de hecho mi mentalidad era pasar el río el río bravo pero en México pues me encontré una persona que es periodista un amigo mío también y me dijo que no que él me iba a recordar y que lo hiciera desde el punto de vista legal que había cierto beneficio si lo hacía desde el punto de vista legal pues me fui a migración me fui a uno de los refugios también a pedir información una persona de migración me dijo que si yo tomaba la silla totalmente legal todo pues iba a tener cierto beneficio pero realmente no fue así estuve cuatro meses escondido en México te digo escondido porque también ahí corría peligro de hecho miré varias historias de nicaragüenses que fueron perseguidos de hecho uno en la frontera en Sonora creo que fue fue perseguido que venía perseguido político y murió murió en el intento y ni siquiera había tocado el suelo norteamericano entonces los nexos de narcotráfico del dictador llegan hasta México como vos sabes México es uno de los puentes del narcotráfico hacia Estados Unidos y los nexos de narcotráfico todo el mundo lo sabe en Nicaragua que el dictador está con este tipo de gente y pues peligraba mi vida de una cierta de cierta manera es por eso que te digo que mi familia decidí no decirle a mi familia para que nadie supiera donde yo me estaba dirigiendo y cuéntame cómo ha sido tu estadía en esta cárcel última donde has estado ya desde hace un buen tiempo el principio cuando llegué cuando logré pasar el puente legalmente en la hielera la experiencia de la hielera no te voy a decir de que fueron malas personas fueron muy buenas personas las que me recibieron en la hielera de hecho uno de los oficiales pues se portó muy bien pero sí el maltrato está latente en esta hielera desde el primer hecho que te dan las condiciones en las que está el frío no te dan absolutamente nada de mobiliario para dormir más que un colchón y una sabanita la comida pues un poco nivelada diría yo muy poco pero lo que más me impresionó créemelo y vuelvo y te repito yo no estoy acostumbrado a una vida criminal soy periodista y cuando me hicieron el traslado a la prisión el colocarme esas esposas el 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 sentido que te ponen en las cadenas que te ponen en la cintura en los pies o sea eso realmente en ese momento yo me sentí como que no valía nada como que yo dije tantos años mi carrera todo ahí si realmente sentí que se me había acabado el mundo que no tenía oportunidad yo buscando una oportunidad para sobresalir en esta en este país pero lo que encuentro es la cárcel tratado como criminal sentí totalmente que mi vida se acabó tú sabes de que existe la posibilidad que el gobierno te permita quedarte aquí pero también existe la posibilidad que te niegue en tu caso y que termines expulsado de Estados Unidos ¿cuál sería el plan B en caso de que eso ocurriera? sinceramente el plan B no hay un plan B yo no puedo regresar a Nicaragua yo hago algo más o hago menos daño regresando en un en un cajón no hay plan B para mí la plan B regresar a Nicaragua sería muerto aquí no hay no hay de otra o me quedo me quedo si yo regreso a Nicaragua preferiría regresar muerto porque sería primero vivir la odisea de tantos años de cárcel tortura por todo lo que yo sé así que no hay plan B y vamos a continuar muy al pendiente de este caso que al igual que miles de otros inmigrantes llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano pero acabaron tras las rejas sin duda alguna una prueba más del endurecimiento de las políticas del gobierno del presidente Donald Trump reportando desde la ciudad de Eden en Texas soy Mario Guevara para Mundo Hispánico y recuerde lo vio primero aquí por favor compartan este video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!